A un día del estallamiento de huelga en la Universidad Michoacana, autoridades nicolaitas Reiteraron su disposición al diálogo con el sindicato de profesores El rector Salvador Jara informó que estableció contacto con el líder sindical Lauro Chávez A fin de que conteste su propuesta de crear un organismo plural Que decida quién tiene la razón legal respecto al pago de impuestos que se niega a pagar los sindicatos Me puse a sus órdenes, le dije que esperaba que bajaran la información que revisamos juntos el día de antier Que estuvimos como él mismo lo manifestó, más de 12 horas trabajando de manera continua Esta información no sé si ya se llevó a las bases Me puse a sus órdenes para si hacía falta alguna aclaración, algún documento, lo que fuera Indicó que no se puede poner fecha para una reunión con el sindicato de profesores Hasta que el líder informe sobre la citada propuesta y esta sea aceptada por la mayoría de los huelguistas Mientras ellos no bajen las propuestas, o sea los profesores no conocen las últimas propuestas Entonces yo estoy esperando que los profesores lo conozcan para ver cuál es la reacción porque no la sabemos El rector dijo desconocer el tema del robo de las 17 banderas rojinegras que acusa el sindicato E indicó que están en todo el derecho de denunciar el hecho contra quien resulte responsable No sé de dónde se la robaron, se supone que ellos hacen guardia Entonces no sé, quiere decir que no estaban haciendo guardia o no sé Jara Guerrero pidió que la huelga se levante lo antes posible para no seguir afectando a los estudiantes Y afirmó que no hay riesgo de perder el semestre Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV